Es un producto indispensable en cualquier cocina que se precie de Castilla-La Mancha. El ajo morado de Las Pedroñeras, saludable y mundialmente conocido y además hoy se va de feria. Arranca la edición número 43 de esta feria internacional en su capital, en Las Pedroñeras. 40 expositores abren este fin de semana. El mejor escaparate de este producto con quense que ese año trae novedades. Al tradicional concurso de cocina se suma la primera feria del tapeo con ajo, tapas aptas para todos los paladares. Este año ya tocaba, estamos vendiendo los precios, no es que sean los precios desorbitados, pero el agricultor puede trabajar, puede trabajar porque queda un dinero, un valor añadido, ¿no? Y lo que sí tenemos que hacer entre todos, tanto productores como comerciantes, es intentar mantener el mercado en cuanto a precios, no especular, no querer guardar sin vender. En este punto nos acercamos hasta la capital del ajo, en Las Pedroñeras. Arranca la edición número 43 de la feria internacional. Y José Manuel Maciá, ¿te estás poniendo morado de este producto o no? Y tanto, ¿qué tal? Buenas tardes. Porque este año además al tradicional concurso nacional de cocina con ajo se suma también la ruta de tapeo también a base de ajo. Da igual que sea blanco, morado o negro, la cuestión es que sea de Las Pedroñeras. Aquí tenemos una buena muestra de lo que se puede hacer con ellos. Participan en esta ruta bares y restaurantes de todo el municipio. Y aquí en el recinto ferial nos encontramos con 40 stands que traen todas las novedades y los productos del sector. Por delante nos espera un fin de semana cargado de gastronomía, por supuesto, a base de ajo. Natural, en salsa e incluso en bombones. El ajo negro llega este año a la feria vestido de muchas formas. Tomates secos con ajo negro, hemos hecho también mousse de ajo negro y hemos hecho también este año miel con ajo negro. Nació como un producto gourmet, pero cada vez llega a más mesas. Digamos que tiene todo lo bueno del ajo, incluso algunas cosas potenciadas, sin el inconveniente de que te repita o deje mal aliento. Innovación y tradición, como el arte de elaborar ristras, una técnica que además de ser más estética, prolonga la vida del ajo. En Las Pedroñeras presumen de ser la capital mundial de este producto. Desde luego yo les quiero transmitir nuestro apoyo para todo lo que sea promoción de la indicación geográfica protegida, ajo morado, y en general para el desarrollo de un sector que para nosotros será prioritario y con el que vamos a colaborar en todo aquello que sea necesario a partir de ahora. La Feria Internacional del Ajo abre sus puertas hasta el próximo domingo. Por delante, un fin de semana cargado de gastronomía a base de ajo.